Tutu, nadie como tutu, no hay un sustitutu Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurrucu No hay nadie como tutu Porque no hay nadie como tutu 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 Conectado como tutu Si me daño suelo guay Tu muñeca me tutu Yo te quiero pa' mi, mi Si me dice que así, si Me muero y me muero solo por ti Como hace el pano